Tras nueve meses separados, Andrea Legarreta y Eric Rubin tuvieron una cita, ¿ya regresaron? Luego de nueve meses separados, Andrea Legarreta y Eric Rubin se dejaron ver juntos en una cita la noche del viernes, 10 de noviembre, por lo que los fans de la conductora de hoy y el extinbiriche se emocionaron, ante una posible reconciliación de la querida pareja. La encargada de dar a conocer esta cita nocturna fue Andrea Legarreta, quien utilizó sus redes sociales, para presumir que estuvo junto a Al también productor en el juego inaugural de la NBA en la arena CDMX. Sin embargo, es importante aclarar que la conductora y el también compositor no salieron en plan de conquista, sino que se reunieron por una razón más que importante que no tiene que ver con su romance. Andrea Legarreta detalló que el hecho de haber tenido que salir con Eric Rubin tuvo como fin apoyar a su hija, Mia, quien fue la elegida para cantar el himno nacional en el referido evento, y además de llenar de elogios a su primogénita por su extraordinaria actuación, también aseguró que la salida nocturna resultó más que divertida. Qué manera de gozar esta noche, acompañada en familia, amores y amigos, apoyando a nuestra amada Mia a interpretar impecablemente el himno nacional en el partido de la NBA. Orgullosos y felices y qué manera de gozar el partido y el ambiente esta noche de básquetbol, somos fans absolutos. Gracias a todos los involucrados, Mia, Nina, Tariq, Eric y yo gozamos muchísimo. Fue el texto que escribió Andrea Legarreta para acompañar una fotografía en la que dejó ver que, en esta ocasión, no se sentó junto a su expareja, aunque por las historias de Eric Rubin, se pudo ver que sí estuvieron interactuando mucho. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.